Elaboracion de cappuccino en la maquina recien instalada Jalo bien la leche Ahi esta ya saliendo el cappuccino Ya se hizo un doble expreso Un americano Esa es la medida Este la verdad si era una lastima que lo tiraran quien se lo quiera tomar no mas que le echa azucar No lo echamos Si no mas echa azucar a su gusto y ya esta cappuccino Ya no lo toco por si se lo va a comer Entonces este fue Leche uno Con Café entero Osea café del Que no es descafeinado Ahora vamos a hacer el otro Prueba del cappuccino Con helado derecho Del molino Y El lado derecho de la leche El refri esta enfriando bien Ahi va Dice leche 2 Molio del 2 Del lado derecho Ahi va Ahi esta Taba leche Y ahi viene la espuma Ahi esta Justo las 14 onzas mira Ya tenemos Ya tenemos dos cappuccinos Uno del lado derecho Y uno del lado izquierdo Con leche uno Y leche dos Un espresso doble Entonces la taza de ellos Y ninguna Ninguna alarma lista Y las dos leches Bien cargadas El refri bien Sin que congele Hay que mantenerlo como entre el 3 Y el 4 Ya se limpio bien el empaque Mira Se desinfecto eh Lo usé del 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 desinfectante de ahi Pues Ya damos por concluido el servicio Con esta maquina Que la taza de